La sexta versión de la Bienal Internacional Fotográfica Bogotá 2015 es el espacio para los maestros de la fotografía nacional e internacional. Artistas internacionales como Alicia Savage, Klaus Goddick, Arnulfo Valdivia y nacionales como Andrés Sierra y Juan Pablo Velasco son los fotógrafos que integran la fiesta fotográfica que se revela en museos y calles de la capital. Lo que he buscado hacer es lograr que una fotografía de una escena absolutamente irrelevante de la vida cotidiana pueda a través de manipulación de la cámara, de los lentes convertirse en una pieza pictórica. En el marco de Fotográfica Bogotá 2015, Alemania es el país invitado de honor con la exhibición Presentation Representation que cuenta con la participación de 10 artistas de la fotografía contemporánea como Laurence Burgess y Klaus Goddick. Los artistas en esta exposición son de la generación de los 60 y 70 y esta es la segunda generación que trabaja con fotografía en Alemania y esta es una pequeña muestra de las diferentes técnicas y expresiones artísticas de la fotografía alemana de mi generación. Las fotografías más impactantes inundarán el espacio público de la capital con el fin de atrapar las miradas de todos los que transitan las calles bogotanas. ¡Gracias!